El calendario Angus durante este año ha venido muy interesante. Esta es la temporada más fuerte de remates, de exposiciones. Estamos con más de 70 exposiciones, cubriéndolas y auspiciándolas, y 122 remates, con lo cual nos está poniendo en una situación de casi un remate cada tres días. Ojalá fuera de esa forma, la realidad es que son la mayoría entre agosto y octubre, lo cual obliga a la asociación a tener una estructura, una logística, una preparación para cumplir con el objetivo que nos planteamos este año, de estar presente en todos los remates que un criador Angus pide al auspicio de la asociación. Bueno, en el programa de carnes nosotros tenemos plantas frigoríficas, acuerdos donde ponemos inspectores nuestros, la asociación tiene una certificadora inscripta y aprobada por el SENASA para certificar los novillos Angus que llegan a las plantas y la carne y garantizar la trazabilidad para los consumidores. Tenemos 7 inspectores repartidos en 5 empresas frigoríficas, hoy con los cuales tenemos licencias y acuerdos para hacer carne Angus certificada y al mismo tiempo tenemos 100 toneladas de Hilton propias de la asociación que la asociación transfiere hacia los invernadores que deciden utilizar Angus para hacer carne Angus certificada y devolvemos a los criadores el resultado de la ganancia o de la utilidad de Hilton como un servicio adicional para aquellos productores que decidan participar en nuestros programas de carne certificada. Nosotros podemos, recibimos criadores comerciales, al contrario, los invitamos a acercarse a la asociación, nos encanta que se acerquen más allá de que no sean socios de Angus, de hecho los hacemos socios de Angus por un año sin cargo para que vean los servicios, el apoyo y lo que nosotros podemos darle desde la asociación y al igual que un socio de la asociación les bonificamos el resultado de la Hilton y se lo transferimos directamente a ellos. El plus de valor es 500 dólares por tonelada de carne Hilton, con lo cual nosotros de esos 500 dólares, 250 dólares para los gastos del proceso de certificación y 250 dólares van directos al productor, más allá de la garantía de rendimiento y de precio y el no tener gastos de comercialización y venta directa que hacen a través de nuestros frigoríficos asociados. El mercado exportador está mejorando en estos últimos meses, hay perspectivas, hoy estamos exportando más que lo que estamos exportando a igual mes del año pasado, es una luz, digamos, falta mucho por hacer para volver a ser el tercero corto exportador mundial como fuimos en el 2005, en el año 2006, pero empiezan a aparecer perspectivas nuevas, interesantes, está muy firme el mercado de Chile, está apareciendo el mercado de alta calidad de Rusia, tenemos la posibilidad de volver a poder participar en la cuota de alta calidad para Europa de carne engordada a corral y con mucha expectativa por la visita también de las misiones de Canadá y Estados Unidos que a partir del mes que viene nos podrían volver a posicionar, como lo fuimos en su momento, proveedores de carne angus certificada para el mercado americano. El mercado interno está, diríamos, sobre ofertado, hay una cantidad de carne importante de estos últimos años de la retención que hubo de vientres en la Argentina y que se transformó, esos vientres, en mayor cantidad de terneros, hay un 10, 12% más de carne que se está volcando y que eso es lo que está haciendo también que haya mucha carne en el mercado interno, que no se traduce en exportaciones, con lo cual los precios están estancados en parte, son los precios de la carne.